Así que, bueno, mi tema de hoy es hago testing ágil y tenemos más efectos de los que podemos probar. Siempre en el tiempo, a la hora de realizar proyectos, de construir algo, pues se adoptan metodologías. Y esta metodología, en este caso ágil, nace o se implementa por tener sprints más cortos, no significa que sea una situación donde haces todo más rápido, pero sí para detectar a mayor velocidad los errores, ¿no? En lugar de pasar en proyectos durante meses, durante semanas y hasta el final decir, uy, todo lo que construiste no funciona, es como lo hacemos ahora más ágil y te digo más pronto como falla. Pero, entonces, hay una falsa creencia donde muchas veces se dice que hacen testing ágil y eso implicaría que, bueno, pues, entonces no somos tan defectuosos. Pero, en realidad, sigo teniendo el mismo problema que tendría, no importa, con cualquier metodología, sea de cascada o sea ágil, se me acumulan los defectos. No tengo capacidad para probar. Y, bueno, lo que vamos a observar es, vamos a encontrar primero qué es lo que sucede y les voy a ayudar un poquito dándoles algunos tips. Y, pues, bueno, ya como dijo Ivette, soy consultora de testing, me encanta el testing, me dedico a eso, tengo más de 17 años. Y, pues, en general, algo que me interesa mucho y que luego alguien me ha preguntado, oye, ¿y por qué testing? Porque parte de lo que me gusta de ciencia ficción es porque algún día no es porque vamos a encontrar, vamos a crear el software perfecto, ¿no? Es cómo vamos a destruir esa inteligencia artificial que nos quiere destruirle. Vamos a encontrar unos defectos, ¿no? Y, pues, bueno, entonces, ¿qué puntos vamos a ver hoy? Vamos a plantear un escenario, ¿no? Porque no todas las soluciones se aplican para cualquier problema. Vamos a pensar en un escenario donde es una metodología ágil y tienen muchos defectos. Donde probablemente ventas o marketing está prometiendo algún tipo de solución que no necesariamente es de acorde a lo que la empresa incluso puede crear. Vamos a entender cómo llegan esos defectos a producción, cuál es la raíz del problema. Y, bueno, pues, tips, ¿no? Blanca, dinos cómo evitamos que esto suceda o cómo podamos comenzar a tener un mejor producto. Bueno, a mí me gusta tener esta imagen porque fue muy épico y ha habido errores épicos y fallas épicas en producción enormes. Donde muchos directores, cuando ya están decididos a emplear pruebas y hacer testing a su software, por lo que ellos están pagando es por dormir bien, por no tener estrés, por no estar 5 minutos antes de hacer la entrega, viendo a ver si ni siquiera se pueden loguear en una página o si la aplicación abre, ¿no? La realidad es que muchos adoptan malas prácticas, no se preparan adecuadamente, ni siquiera para un demo. Y, entonces, está en juego el prestigio de quien presenta, está en juego la credibilidad de sus técnicas para realizar algo, ¿no? La calidad. La calidad habla muchísimo acerca de lo que se está tratando de vender. Y eso puede ser suficiente para que compren o no. Pero, bueno, entonces, en nuestro escenario decíamos, somos una empresa ágil y la característica es que estamos trabajando con historias y tenemos criterios de aceptación y una cobertura de un plan de pruebas. En el ciclo de desarrollo de software tenemos diferentes fases. Y, normalmente, aunque tenemos análisis, diseño, programación y luego la fase de pruebas, en la fase de pruebas ocurren las pruebas y ahí a lo mejor sí se reduce lo más que se puedan los defectos. Pero hay muchos defectos que vienen de todas las fases anteriores. ¿Qué quiero decir? Si yo cuando estoy haciendo mis pruebas y yo veo que un botón no funciona al darle clic, pues, claramente encontré un defecto, ¿no? Vamos a plantearlo de esta forma y puedo decir, el botón no funciona. Y eso lo encontré en la fase de pruebas. Pero yo puedo encontrar un botón también donde le doy clic, sí funciona, pero no me lanza un mensaje de confirmación para yo tener esta sensación de que realmente se llevó a cabo la acción que yo esperaba. Entonces, este tipo de situaciones, si yo voy y le digo al analista o al dueño del producto, oye, ¿por qué no me sale un mensaje que me confirme? Yo me expongo y puede ser esta situación que me digan, es que el cliente no pidió ningún letrero, es que eso no fue algo que se aclaró en los requerimientos, es que aunque yo le diga, no, es que por usabilidad y por qué darle un mejor, una mayor ayuda al usuario, si ellos contractualmente no lo están considerando, pues para ellos va a quedar en, eso no es un defecto, eso es una sugerencia, ¿sí? Entonces, cuando estamos muchas veces en historias ágiles, en esta metodología donde, ok, vamos a construir esto, esto es lo que tiene que hacer el equipo de desarrollo, y el de pruebas dice, yo tengo que hacer dos pruebas, muchas de las alcances y cuestiones que tienen que ver, ahorita lo vamos a ver más adelante, con otros elementos que dan una experiencia al usuario, o que pueden confirmar, pues, la calidad que se espera, muchas veces no están considerados en estas historias. Entonces, normalmente nuestros clientes, y como lo haría cualquiera, no sé, tú puedes ir a comer a una fonda, ¿no?, a un puestecito de tacos, o puedes ir a un restaurante, este, muy caro, tú llegas, llegas con hambre, y dices, quiero este alimento, y tú esperas, al menos, que no te envenene, que, ¿no?, que no te intoxique, que no te haga daño, que, este, tenga las condiciones necesarias para que pueda ser comestible. Tú no tuviste que aclararle en ningún momento, oye, tráeme esto de comer, y no me vayas a envenenar, ¿eh? O sea, jamás haces eso. Todo lo contrario, es más, y pónmele esto, y pónmele lo otro. Entonces, lo mismo pasa en el software. Uno no está esperando de, y entrégame algo que falle, o no, ¿verdad? No lo aclaras porque asumes que hay cierta garantía de, a la entrega, este, elementos que te van a, que tú como profesionista esperas que siempre se entregue. Bueno, entonces vamos a profundizar un poco en esto de los defectos y las metodologías, cómo sucede. En cualquier desarrollo de software, tú tienes que documentar. Y siempre hay una discusión en cuánto tienes que documentar, cuánto es poco, cuánto es mucho, cuánto es necesario, dado la velocidad a la que quieres ir, la duración del proyecto. Y por duración, me refiero, si va a durar 5, 10 años, y por cuánto tiempo vamos a almacenar esta información. Este, si buscamos solamente reducir defectos o queremos encontrarlos más rápido, o si queremos tener una cultura de prevención, o queremos establecer un proceso que no permita o reduzca el mayor número de errores humanos y de esa forma menores defectos en nuestra entrega. Pero, bueno, entonces veamos cómo nace un defecto, porque lo anterior es lo deseable. Cómo yo quiero prepararme en un proyecto para no tener tantos defectos. Pero, ¿cómo comienzan a nacer los defectos? Tenemos situaciones como la complejidad de los proyectos. En los proyectos siempre hay un costo, ¿no? Siempre se calcula, porque pues alguien va a pagar y dice cuánto cuesta, entonces tú empiezas a hacer tus estimaciones, ves si este software que vas a desarrollar tiene que trabajar con otros, cómo se va a integrar, el volumen de datos que tiene que trabajar. Porque aunque esto parece como algo que nunca preguntan, y para si eres analista de software, por favor, comienza a preguntar cuál es el volumen de datos que va a tener ese software. Es un dato muy importante, porque eso es lo que nos va a llevar a otro tipo de errores, ¿no? Bueno, si este va a ser un software que se utilice de forma privada en una oficina, si es para una empresa, si tiene un alcance global, si el lugar o quien lo van a usar, si a lo mejor es para la industria de salud, para la industria de seguridad bancaria, etcétera. Todos esos elementos le van a agregar complejidad a lo que están haciendo. Entonces, otra cosa también es si el software que tú estás ofreciendo va a requerir mantenimiento posterior o es construir algo de una sola entrega o si se va a utilizar en múltiples dispositivos. Siempre hay muchas preguntas que se pueden realizar para poder realizar tu software. Pero, bueno, ahora, ¿cómo llegan esos defectos a producción? Entre los defectos en los que se encuentran en estas fases es por falta de preguntas. Pero los defectos que llegan a producción las podemos encontrar en la fase de análisis, de diseño, de desarrollo, ya sea que porque el equipo no cuenta con los suficientes conocimientos, por tener un proceso mal implementado, por estimar malas actividades y el alcance de este mismo proyecto. Y, bueno, en general, yo creo que la más importante, las malas decisiones ocurren en cualquiera de estas partes y siempre tienes la oportunidad y tus criterios van a ser, ¿nos ajusta el dinero, nos ajusta el tiempo o tenemos quien lo haga? Quiero decir, si estamos haciendo un análisis y decimos, ¿sabes qué? Con esto que ya documentamos, con esto que ya se almacenó, es suficiente. No queremos, no tenemos más tiempo. Es más, anoté todo en una libreta. Y después voy a tomarle una foto a esa hoja y les voy a decir al equipo, hey, hagan y construyan un software con las notas que tomé. Ayude a hacer el diseño del front-end, del UX. Y, entonces, estamos hablando en que, pues, va a ser un producto con carencias, que no está pensado hacia el usuario, etcétera. Pero, bueno, entonces, las decisiones tienen que ver con esto, con la experiencia del usuario, la oferta de producto que se le hace al usuario. Y si quien produce el software está más centrado en vender o ganar más o perderle menos al contrato. En muchos de los contratos que se realizan de software, por cuestiones legales, básicamente es porque si no me pones ese botón, eres susceptible de que yo pueda demandarte o que, digamos, que incumpliste en un contrato. Digamos que también están medidos por tiempos, horas y costos. Entonces, no pueden ellos poner a su gente a trabajar en otras actividades que no estén estipuladas, como tampoco pueden dejar de hacer lo que está estipulado. No sé, una historia que tengo para llenar esta parte es que, por ejemplo, la experiencia con una empresa fue que la empresa tenía que realizar un software. Y en los contratos a ellos se les hizo mucho más fácil decir, te voy a realizar esta herramienta que te va a servir para ABCD y va a incluir 10 reportes. Porque a lo mejor el de ventas dijo, ahí van 10 reportes, porque pueden ser 3, pero te va a dar 10 para que veas. Pero en el contrato no estaba definido qué debía de tener esos reportes. ¿Qué es lo que sucedió? Que era un proyecto de 6 meses, se volvió un proyecto de 2 años, se cuadriplicó el costo. Obviamente, la empresa que construyó eso le salió perdiendo. Y sucedió todo porque cuando llegaron a la parte de los reportes, que realmente iban a hacer una cosa como el reporte significaba, aquí colocas un filtro y los datos te los devuelve así. Y era asociado al mismo desarrollo, al mismo producto. Pero entonces, lo que sucedió que no estaba claro de dónde venían los reportes, qué datos debían tener esos reportes, cuál era el tipo de contenido o el análisis que requerían esos reportes. Y entonces, eran cosas que no tenían nada que ver con el producto que se iba a entregar. Y de todas maneras, estaba en el contrato. Así que no hubo manera de que ellos escaparan y tuvieron que trabajar en ello, ¿no? Ya ni siquiera eran reportes que tenían que ver con el software desarrollado, pero ellos tenían que entregar 10 reportes. Digo, obviamente, también quiero aclarar que en esa parte el cliente fue abusivo, ¿no? Pero, bueno, él estaba en el contrato. Entonces, aquí viene la parte, ¿no? Decíamos como el ejemplo del restaurante, que tú llegas a un lugar con hambre y lo último que piensas que le tienes que decir a alguien es, házmelo bien y que no me envenene. Pues, ¿qué significa calidad en el software o qué se está esperando que tenga quien realiza el software? Pues, debe de tener ética y profesionalismo, debe de manejar, si no, estándares. Entonces, debe estar centrado en el usuario final, entender para quién está construyendo un software y debe de tener un proceso. El general podríamos decir que es análisis, planeación, diseño, ejecución. Cuando estamos hablando de ética y profesionalismo, pues, tiene que ver con esta parte de que yo decido si te voy a entregar o no bien este producto. Tomando en cuenta de que estamos observando un escenario de testing ágil, yo puedo crear una historia, puedo decir, vamos a crear esto y para decir que ya se cerró la historia, vamos a hacer criterios de aceptación. Y yo como tester puedo nada más decir, sí, ya probé un botón y le doy clic y funciona. Pero, en realidad, podría también abarcar 20 pruebas más para ese botón y ver que funcione desde 20 aspectos más. Pero eso ya es una decisión asociada a mi ética, mi profesionalismo y mi conocimiento. A lo mejor también formo parte de una empresa que tiene o no ciertos estándares. A veces no es decisión del tester ni del equipo, sino del compromiso en cuanto al proceso que tiene la empresa para que se lleven a cabo o no las pruebas, para que se explore o no las opciones en las que puede fallar algo. La característica principal de los planes, cuando se hacen planes de trabajo, no es porque el plan así necesariamente es como va a funcionar. Un plan tú lo preparas pensando escenarios en los que precisamente eso puede fallar, ¿no? Tú sabes que el plan es para que no se te olviden cosas, el plan es para que puedas tener una mayor cobertura de pruebas porque sabes que puede fallar. Entre la parte de que uno tiene que estar centrado en el usuario final es porque quien construye el software está haciendo este, tiene que entender que a lo mejor la persona al final es un viejito, es un niño, o es una persona que recién comienza a usar el software o este, o diferentes personajes que pueden estar atrás de ese software. Por ejemplo, tú puedes estar en tu laboratorio de pruebas creyendo que tu software funciona bien porque tú tienes un ambiente controlado, suficiente internet y el equipo adecuado. Pero cuando tú entregas tu producto, a lo mejor la persona que lo está usando tiene un internet muy malo y entonces él experimenta lentitud con tu software, él experimenta problemas con la parte de que no aparecen. A lo mejor tú en tu laboratorio le das clic a un botón y inmediatamente despliega información, mientras que él dado su internet da clic en un botón y no despliega la información a la misma cantidad de segundos y entonces marca un error. Y parece ser que el software no tiene calidad, pero eso tiene que ver más porque no se entendió cuáles eran las características de, digamos, como del usuario final, de producción. Y, pues, bueno, entonces, volviendo a nuestro escenario inicial, donde decimos, es un equipo ágil donde está trabajando con historias y el criterio es que le están diciendo al tester, tú nada más tienes que probar esto porque eso es lo que dice la acceptance criteria y somos ágiles. Entonces, deberíamos confiar en el criterio que hay actualmente en esta prueba. En nuestra cobertura de pruebas, entonces, ¿por qué de todas maneras, a pesar de seguir un plan, un análisis, ver el material, incluso haberlo hecho muy bien, de todas maneras tenemos muchos defectos? Digo, ya encontramos la raíz de varios problemas. Ya entendimos que a lo mejor nos presionan porque a lo mejor no hay tiempo. Pero vamos a ver esos tips para evitar que nos superen tantos bugs. Bueno, historias, tú como tester, tu criterio no solamente es llegar y ser un cazador de defectos. Voy a encontrar cómo falla esto. No. Tú compartes un criterio con todos los miembros de tu equipo, con el manager, el desarrollador, el analista. A lo mejor también está el de marketing, está el de comunicación. Con todos ellos compartes un criterio donde tú como tester tienes que cuidar lo que ellos están haciendo. O sea, al desarrollador le dijeron pon un botón que funcione. ¿Sí? Entonces, tu testing no debería ser voy a probar que el botón funciona. Debería ser voy a probar que el botón, o sea, no solamente eso quiero decir. Voy a probar que el botón esté de acuerdo a los criterios que, de negocio, a los criterios funcionales en cuanto, técnicamente hablando, de cómo funciona un botón. Voy a estar cuidando porque el de UX dijo que este botón debe lucir de esta forma y debe estar de este color, activo o desactivo, con este color de letras. Voy a estar de acuerdo con los criterios de seguridad o de, este, filosofía de uso de esta herramienta. Entonces, es cuando comenzamos a ver que el tester tiene que pasar de algo que es, este, de ser el dueño, tiene que ser él el dueño de sus actividades y tener una mayor cobertura que a veces va a quedar fuera de las historias. ¿OK? Porque las historias de todas maneras van a tener sesgo en función de otras historias. Que quiero decir que a veces las pruebas que están siendo omitidas son de integración, de usabilidad. ¿Por qué? Porque la historia dice, hay que agregar un botón. No hay, no necesariamente en todas las compañías. Hay historias que digan, esta historia solamente es por testing, porque hay que tener cobertura de, este, de flujos. Hay que ver, ya no es para probar si servía el botón. Vamos a hacer toda la parte de sistema porque queremos comprobar que entra el usuario, crea un registro, lo puede modificar, lo puede consultar, lo puede hacer 100 veces, puede, este, entrar y salir, puede dejar el proceso a la mitad, puede eliminarlo. Entonces, en tu estimación versus la metodología es que cuando una persona está limitado a tener una cobertura nada más porque dicen, esta historia tienes 4 horas para probar, inclusive te la entregué quedándote nada más 2 horas para probar, este, debe haber una planeación también de pruebas independientemente de las historias porque van a quedar muchos huecos que tienen que ver con integraciones y tiene que ver con el sistema. Entonces, en la gestión del proceso, yo podría distinguir el nivel de experiencia que va teniendo un tester para evitar el número de defectos. Normalmente, cuando tienes un equipo junior o una persona es junior en conocimientos de testing, ¿qué es lo que sucede? Que ya sea por decisión propia o porque solamente son las tareas que le asignan, es ejecutar pruebas. Solamente le alcanza el tiempo para ejecutar pruebas. Así que si tú tienes 10 años trabajando en testing y solamente ejecutas pruebas, estás como un tester junior, ¿OK? Si tú ya tienes la capacidad de analizar el software desde todas sus fases iniciales y hacer una planeación, ya podríamos decir que entonces eres un tester intermedio porque tienes capacidad de visualizar o reducir riesgos y no estás basado en el happy path que te ofrece una historia nada más, sino estás entendiendo el negocio, el producto. No sé si algunos vieron como en Matrix, ¿no? Este, la cuchara, ¿no? Y nunca esperas que una cuchara la van a torcer, ¿no? Y filosofan acerca de cómo la cuchara se dobla por ti y no porque así es. Bueno, en el testing, tú tienes que pensar qué puedes hacer con las cosas de todo tipo, incluso cosas que no esperas que se hacen con esas cosas, ¿no? Si tú le das un, no sé, este, es decir, un tenedor, bueno, una cuchara también a un bebé y le das una cuchara a un adulto, pues el bebé, pues va a hacer lo que se le ocurra con esa cuchara. Y mientras que un adulto ya entiende a lo mejor de tipos de cucharas, cucharitas, cucharotas, para menear, para mezclar, para embarrar, ¿no? A hacer diferentes cosas, bueno, cuando alguien nada más ejecuta, es como si le dieras esa cuchara en la que nada más está, pues me la dieron y me dijeron que golpeara y es lo único que voy a hacer. Y no he entendido ni para qué es la cuchara, ni por qué golpeo, ni a quién golpeo, ¿no? O qué golpeo. Analizar y planear ya tiene que ver con, sé con qué herramientas cuento, sé qué estoy tratando de hacer y tengo un objetivo claro que me permite medir mis resultados. Cuando ya soy un tester senior y quiero reducir los defectos, pues yo ya sé que ejecutar, analizar y planear no es suficiente. Tengo que promover la calidad. Porque si lo hice bien mientras analizaba y planeaba, pude darme cuenta de aquellos defectos que se producen o que están, o que están agrupados en el sentido de a lo mejor estos defectos se dan porque las personas no están bien entrenadas. O estos defectos se dan porque el desarrollador no tiene buenas prácticas. Estos defectos se dan porque no tenemos a alguien de UX que nos pueda ayudar en el diseño de nuestro producto. O estos defectos se dan porque a la hora de levantar los requerimientos nos falta mucha información y cada quien se inventa lo que cree posible para el software. Entonces, promover la calidad significa que puedes identificar quién está produciendo los defectos, de qué carece y entonces cómo poderlo ayudar, ¿no? Ya sea porque falta entrenamiento, porque falta información o porque falta comunicación en un equipo. Y, pues, bueno, normalmente ya alguien que es un manager o que ya está mucho más avanzado en la parte y gestión de proyectos, pues, va a saber que el análisis, la revisión y los riesgos de toda esta información es una constante. Hay que estarlo haciendo y eso nos va a ayudar a comprender, pues, el tipo de defectos que tenemos. Y los defectos siempre se acumulan por falta de análisis, de revisión y de riesgos. Así que si tú estás teniendo muchos defectos, con esto podríamos concluir que lo que está pasando es que tu equipo solamente está ejecutando pruebas. No analiza, no planea y no se promueve la calidad como parte de la cultura de ese equipo. Así que solamente ser ágiles, digo, para cerrar como esta parte, solamente con ser ágiles, no es suficiente si la participación del equipo de CUA no tiene un alcance que tiene que ver con tiempos y gestión de otras pruebas que no solamente sean las que están dentro de las historias. Y, pues, bueno, eso sería toda mi explicación, mi charla. No sé si tengan preguntas. Me gustaría saber ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!